Padre misericordioso, tú nos has llamado a vivir nuestra vida como un camino de salvación. Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud. Asumir el presente con valentía y construir un futuro con esperanza. Gracias Señor Jesús, hermano, amigo, porque nos mira con amor. Haz que escuchemos tu voz que resuena en el corazón de cada uno. Con la fuerza y luz del Espíritu Santo. Concédenos Señor la gracia de ser iglesia en salida. Anunciando con fe viva y rostro joven la alegría del Evangelio. Para trabajar en la construcción de la sociedad más justa y fraterna que soñamos. Te pedimos por el Papa y los obispos. Por los presbíteros y diáconos, por la vida consagrada y los voluntarios. Por los jóvenes y por todas las personas que participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y por quienes se preparan a acogerlos. Santa María, la antigua patrona de Panamá. Haz que podamos orar y vivir con tu misma generosidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amén. De aquí la sierva del Señor.